¡Hey! ¡Hey, querida comunidad! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy aquí ya para cumplir la clase de hoy, de la Masterclass de tres días que se llama Romance. Espero que me puedan acompañar, que hayan estado pendientes. Estoy empezando a... creo que estoy a las seis, seis y cuatro acá en mi reloj. Bueno, así que les doy la bienvenida. Si son nuevos por acá, es la primera vez que me están viendo en una clase en directo o vienen desde mis otras redes sociales, les doy la bienvenida acá a la página, a mi página de Facebook. Esta clase está siendo grabada completamente en directo. Entonces vamos a esperar un ratito hasta que se una toda la comunidad pastelosa. Espero que se puedan ir uniendo poquito a poco y me acompañen para que no se pierdan ningún detalle de esta... de esta Masterclass, que les voy a contar un poquito cómo va. Está dividida en tres partes. En tres partes. Hoy vamos a hacer la primera parte donde voy a elaborar el bizcochuelo esponjoso de limón. Yo acá ya tengo listo todo mi mise en place. Está listo todo ya, excepto el horno que lo voy a precalentar ahora. Ahí está. A 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados si tu horno está en centígrados. En mi caso yo lo tengo en Fahrenheit. Se supone que si te suscribiste a mi newsletter y a esta clase, tienes muchas ventajas. Y una de las ventajas es que recibiste la información con anticipación y recibiste un recetario pequeño que se llama Romance. Que lo hice con mucho cariño para todas las personas que se suscribieron, sí, a mi lista de e-mail, a mi newsletter, para que siempre estén actualizadas de todo lo que estoy compartiendo y no se pierdan ningún detalle de la clase de hoy. Entonces, miren, yo tengo acá impresas las recetas y ustedes tienen las recetas en su recetario. Entonces, como les decía, la primera receta que voy a hacer hoy es el bizcochuelo esponjoso. Con eso voy a partir. Luego voy a hacer un relleno de fresa. Lo voy a hacer hoy. ¿Por qué hago así? Porque siempre que ustedes preparen una torta, una torta decorada en este caso, que es la especialidad que yo tengo, sí, ustedes van a hacerlo esto en tres días. Eso es lo que se recomienda. Un día cuando van a hornear, preparar todo lo que es el relleno. Bueno, yo voy a hacer el jarabe también hoy para optimizar el tiempo, sí. Y el día de mañana voy a estar preparando con ustedes el buttercream y voy a empezar con la estructura de la torta en capas. Y la última clase, que es el domingo, vamos a elaborar ya la decoración de la torta. Entonces, más o menos, ¿cómo se trabajaría si tú vas a entregar un producto? Entonces, bueno, ya se han unido. Estamos 172 personas que me están viendo. Bueno, se están sumando, se están sumando, que me están viendo en directo. Gracias por estar aquí. Les mando muchos saludos a todas, a todos. Sí, qué lindo, ahí me están saludando. Coméntame desde dónde me sigues. Ojalá te pueda dar un saludito en directo. Si no, ahí, ahí está Nicolás. Nicolás me va a ayudar en los comentarios. Ojalá esté por ahí. Él va a estar como que fuera yo. Y si tienen alguna duda, él va a estar respondiendo. Pero dudas con respecto a lo de la receta y cosas así, ¿ya? Eso, ahí está, ahí está, miren, ahí está. Nicolás está ya ayudándome en los comentarios. Le mando un abracito. Y, bueno, vamos a empezar porque el tiempo es hora. Entonces, bueno, yo tengo acá la receta. Siempre trabajo con la receta para no olvidarme nada. Aunque yo ya tengo pesado todo. En este caso, miren, chicas, yo voy a trabajar con un, con una... Ay, se me van las palabras. Con una batidora de pie. Pero si tú no tienes la batidora de pie, como es mi caso, que tengo acá mi rojita, puedes perfectamente trabajar con una batidora de estas. No vas a poder trabajar a mano. Estas herramientas necesitas sí o sí si vas a emprender un negocio de repostería o hasta si lo estás haciendo como hobby para tu casa. Por lo menos debes tener una de estas. También te recomiendo que no sea una muy, de muy mala calidad porque se funden, se dañan rápido. Entonces, consíguete una, no están tan caras de estas, la de acá sí es un poquito más cara, pero vale la pena la inversión. Entonces, dicho esto, lo primero que vamos a hacer es, les voy a mostrar las cosas de la mesa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es precalendar el horno. Eso ya lo hice. Y ahora voy a bajar la camarita y les voy a mostrar la mesa. Entonces, lastimosamente no me dejó poner la, la, Facebook, la, la cámara en horizontal, así que lo voy a hacer así en vertical, ahora que, ay, los formatos son verticales, ya no tenemos formatos horizontales. Entonces, bueno, les voy a decir los ingredientes para las chicas que no alcanzaron a suscribirse. Ahí tomen nota, por favor, tomen nota, para que puedan chequear toda, toda la recetita. Bueno, vamos a trabajar, miren, con 300 gramos de harina. La harina tiene que ser para todo uso, es decir, una harina que no esté preparada. Esa es la cosa fundamental que tú debes comprar. Acá yo la compro como para todo uso o también se llama All Purpose Flour. Las chicas que me siguen desde acá, desde los Estados Unidos, sí, y es una harina sin preparar. Ahora, ahí está, las chicas que están hacia el sur, en Argentina, Uruguay, y las encuentran como 4-0, que es una harina pastelera, sí. Yo acá no uso harina pastelera porque me sale igual usar la de pan, de la de, la de todo uso, ¿no? La de todo uso. Entonces, dicho esto, miren, tengo acá nuestra harina, tengo el polvo para hornear, voy a utilizar 7 gramos. Voy a utilizar azúcar, 400 gramos. Pero yo, de esta azúcar, miren chicas, yo he separado 100 gramos. Tengo 100 gramos y aquí están 300 gramos. Tengo esto separado, ya les voy a explicar por qué. Tengo sal, vamos a utilizar un poco de sal. Sí, una pizca, no, un cuarto de cucharadita, dice. A ver, déjenme ver o estoy en mal. No, es, es, no, una pizca nomás de sal. Y vamos a utilizar también cremor tártaro para montar nuestras claras de huevo. Estamos utilizando 8 claras de huevo y 8 yemas de huevo. Es decir, acá en la receta dice 8 huevos grandes separados claras de yemas. Esto es lo que yo tengo acá. Y jugo de limón. Tengo acá 65 mililitros de jugo de limón. Está pesadito. Y también vamos a utilizar para potenciar el sabor la ralladura del limón. Y eso es todo. Es un bizcochuelo esponjoso. Entonces, para los bizcochuelos lo que vamos a hacer es un poquito de ruido. Porque lo que voy a hacer es montar las claras de huevo a punto de merengue. Utilizando los 100 gramos que separe. Y también voy a utilizar un poco de cremor tártaro. ¿Sí? Voy a separar acá. Voy a dejar los ingredientes secos. Voy a dejar esto acá. Pero, para esto, lo que te voy a recomendar es que siempre tu tazón, tu bowl de la batidora, lo limpies muy bien. Por ejemplo, yo antes preparé crema de mantequilla, buttercream. Entonces, mi bowl puede tener residuos de grasa, pese a que yo la dé con agua caliente. Así que lo que voy a hacer es coger mi vinagre blanco, que yo tengo así en una botellita. Le voy a untar así un poco. Además que el vinagre, si tú no tienes cremor tártaro, funciona como el ácido que necesitamos para que nuestras claras monten muy bien. Y se mantengan los picos en este merengue. Para eso sirve, le estabiliza. Entonces, está bien el vinagre también en la receta. Por ahí me dicen cuánto de cremor tártaro. Es apenas 2.5 de las cucharitas medidoras de estándar. De las más, la más pequeñita de las cucharitas. Y voy a sacar el cremor tártaro. Este es el único ingrediente que me he olvidado. Esto viene así. Me saben preguntar dónde compro en el supermercado. Está junto al polvo de hornear. Sí, está muy fácil de encontrar porque se usa mucho para la repostería. Entonces, dicho esto, luego de que yo limpie bien mi tazón, voy a colocar aquí las claras que deben estar a temperatura ambiente. Para que monten mejor. Ahí está. Coloco. Dejo por acá esto. Limpio un poquito. ¿Sí? Y ahora sí voy a colocar el cremor tártaro. Me voy a colocar... Ups, no entra. Esta no es mi cuchara de 2.5. Es la de 5. Voy a usar solo la mitad porque es solo 2.5, ¿no? Mejor si usas para pesar cosas pequeñitas la cuchara medidora estándar, ¿ok? Este es mucho mejor. Es lo que yo te recomiendo. Entonces, dicho esto, voy a montar mi batidora. Recuerden, limpiar muy bien. También le limpio este con el vinagre. Y monto la batidora. Como te decía, puedes hacerlo también en tu batidora manual. Pero yo lo voy a hacer así en la de pie. ¿A qué velocidad vas a montar las claras? Es bien importante que sea a velocidad media y la velocidad sea constante para que se monten muy bien. Normalmente se demora esto montar 10 minutos porque están 8 claras. Es bastante. En mi Kitchen Night, que es una Professional 5 Plus, yo sé batirle de 4 a 6. Más o menos le pongo como en el medio y como en 5 es lo que voy a hacer porque tiene 10 velocidades. Entonces, claro, es en 5, ¿ok? Ahí está. 10 minutos. Pues un poquito de ruido, chicas. Mil disculpas. Pero mientras tanto, yo voy a ir preparando la harina, ¿ok? Para esto vamos a cernir los secos. Y luego voy a preparar las claras. Reparo el azúcar. Cuando ya empiece un poco a espumar, ya te voy a mostrar. Así. Cuando empiece a espumar, vamos a ir agregando el azúcar en forma de yu. Poquito a poco. En forma de yu. Y por acá voy a cernir la harina. Con la pizca de sal. Y con el polvo para hornear. Voy a colocar aquí el polvo para hornear así. Y la sal. Mezclo un poquito. Y voy a empezar a cernir. Sigo poniendo el azúcar acá, ¿ok? Ya está bien espumocito, les voy a mostrar. Miren como ya está montando. Poquito a poco el azúcar, ¿no? En forma de yu. Les mando muchos saludos a todas las chicas que están conectadas. Qué lindo. 400 personas en directo. Me alegra muchísimo. Podemos ver todavía más. Que la gente se suscribió por montones. Me da pena que no estén pudiendo verme en directo. Ojalá me puedan ver después. Súper importante, cernir, cernir los polvos. Y coloco lo último del azúcar. Y coloco bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está montándose. Hola, hola, buenas tardes. Un poquito de ruido, chicas, perdón. Es en directo, es por así. Un poquito de ruido. Y por acá, miren, voy a hacer la parte 2 de esta receta. Montamos las claras y acá mezclamos los 300 gramos de azúcar con las 8 yemas de huevo. Y ya está montando las claras y acá mezclamos los 200 gramos de azúcar con las claras y acá mezclamos los 200 gramos de azúcar con las claras. Así, con fuerza. La idea es que esto blanquee. Así se llama. Blanquear las yemas de huevo. Esta receta, chicas, es súper buenaza. Se van a enamorar de esta receta. Y aquí voy a agregar el jugo del limón, ¿ok? Y la ralladura también. Lindo, ¿no? Espero que les esté gustando. Gracias por comentar, por compartir esta clase gratuita. Recuerden que va a estar disponible solo hasta el 14 de febrero esta clase Romance. Así que aprovechen, tomen nota. Como les digo, perdonen el ruido. Pero es grabado en directo. Esta parte lo puedes hacer con tu batidora manual. Perfectamente. Yo no puedo hacer acá más bulla, entonces por eso lo estoy haciendo con el batidor de alambre. Ya estoy sudando, chicas, sudando. Bueno, esto ya casi está. Les quiero mostrar. Solo es hasta pico suave. ¿Qué quiere decir pico suave en pastelería? Cuando tú al levantar, todavía le falta, un poquito le falta. Sí, cuando al levantar se caiga ligeramente el merengue. Todavía le falta. Así que, ¡opsias! Se me cayó. Cosas del directo. Ahí vas. Vamos de ahí. Voy a coger. ¡Oh, ya! Me lo sacaste. Bueno, ya tengo otro acá, ¿no? Ahí está, miren, chicas. Voy a coger y agregar el jugo de limón. Son 65 mililitros. No se olviden. Poquito a poco. Recuerda que es un bizcochuelo esponjoso de limón el que estoy haciendo. La ralladura de limón también le puedes colocar al final de la receta, pero yo le voy a colocar de una vez aquí. La ralladura. Recuerda que voy a parar un ratito porque creo que está casi montado y estoy gritando mucho. Mira, aquí yo voy a colocar la ralladura de limón, pero recuerda que solo es la parte superficial del limón. En este caso, la parte verdecita. Si haces esta receta con el limón, que es un poquito más suave, el tipo Meyer, acá vienen en color amarillo acá en los Estados Unidos, pero, por ejemplo, en mi país de Ecuador era verdecito el limón Meyer. Ligeramente amarillo. Puedo hacer con cualquiera de los dos limones. Yo acá en el recetario les pongo limón Meyer, pero de verdad pueden escoger el que les guste. Y es solo la parte, como ven, verdecita. Cuidado, se les va la parte blanca porque eso amarga. Y les quedaría terrible. Entonces, ahí ya está listo. Voy a dejar esto por acá, me llevo lo que no necesito. Y acerco mi harina. Mezclamos. Y ahora voy a verificar si esto ya casi está. Recuerda que debe tener punto de pico suave o punto de letra, también le dicen. ¿Cómo le ven? Yo creo que ya está, ¿no? Mira. Punto exacto. Este es el punto que yo quiero. No quiero que esté más montado de eso porque si no luego no se mezcla bien. Entonces, dejo a un ladito. Sacudo un poquito. Y ahora empiezo a mezclar las partes. Muy despacio, porque lo que quiero es no bajar la mezcla. Entonces, todavía siento que está el azúcar ahí. Creo que elegí un tazón muy pequeñito. Necesito un tazón más grande, así que vamos a cambiar. Voy a colocar en este, ¿ok? Porque las... Tengo que hacer toda la mezcla acá. Entonces voy a colocar aquí así. Y ahora voy a trabajar con la espátula de silicón. Por ahí alguien me preguntaba en la mañana, Natalia, ¿por qué esta receta no lleva grasa? Entonces yo le explicaba por qué es un bizcochuelo. Y el bizcochuelo, ¿puede tener grasa? Sí, sí puede, pero dependerá de lo que estés haciendo. En este caso no tiene. Entonces, mire. Dicho esto, lo que yo estoy haciendo ahora es colocando el merengue, las claras montadas, en la mezcla. Vamos a dejar esto por acá porque siento que se me va a caer. Vamos a ir mezclando con movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Suavemente. Los bizcochuelos se pueden hacer de diferentes formas, ¿no, chicas? Hay varias formas. Y como ven, el tazón me va a faltar. Pero no me preocupo porque simplemente le voy a colocar en el tazón grande que tengo acá de la batidora. Movimientos envolventes. Está precioso, ¿no? Casi parece un mousse. Entonces lo que voy a hacer es volcar esto acá otra vez. Otra volcadita más. Con cuidado para que no se baje. No le quiero revolver demasiado. Voy a ir agregando de una vez la harina. Despacito. Los moldes, chicas, tienen que tener ya listos. En mi caso, están allá. Simplemente voy a poner papel en los moldes. Voy a usar cuatro moldes. Así, miren, la harina. Voy a poner en tres partes. Y voy a ir mezclando con movimientos envolventes. Hasta integrar toda la mezcla. Haciendo que no quede restos de harina. Nace. Espero que les esté gustando. Recuerden que la receta ya envié a las chicas que se suscribieron a la clase. Para eso era principalmente la suscripción. Para que tengas algunas ventajas. Como, por ejemplo, en este caso, el recetario de las clases que estoy dando este fin de semana. Que se llama Romance. Entonces es un recetario. Está en PDF. Se envió de forma gratuita. Ahí está. Como les decía, yo acá tengo los moldes. Voy a usar solo papel. Y un poquito de aceite. De grasa. Tenía que tener eso ya listo. Pero me agarró el tiempo. Cosas que pasan, miren, en los directos. Ahí está. Ya es lo último. La última mezcladita. Recuerda que tiene que quedarte esponjocito. El horno ya está precalentado. Recuerda bien esto. Está ya listo para que yo empiece a hornear. Estoy de abajo hacia arriba. Casi es como hacer macarons. Pero el macarons necesita que yo mezcle más. En este caso, ya está ahí. Integrada. Voy a dejarle ahí. Voy a poner la grasa rápidamente en mis moldecitos. Tal vez te sale un molde más. Si te salen cinco partes, dale. Es una torta bien rendidora. Solo grasa y un papelito. Mis moldes son de 15 centímetros de diámetro. Y lo hago rápido porque no quiero que se me baje la mezcla. Y voy a colocar, creo que en un molde pequeño. Tú puedes dividir la mezcla en más partes. Ahí está. Vamos a colocar. Puedes hacerlo pesando con tu pesador, con tu pesador, con tu balanza. O puedes usar una cucharita. Yo voy a usar la cucharita en este caso. Y voy a ir colocando así la mezcla en los moldes. Voy a colocar cinco. Y tal vez seis. Vamos a ver. La idea es que tú dividas esto para las capas que vas a hornear. A mí me gusta hornear en capas. ¿Por qué razón? Porque así se hace uno de forma profesional. Porque horneas más rápido y también más parejo. Entonces la recomendación siempre va a ser que hornees en capas. Todos los profesionales te lo van a hacer así. A veces horneamos en dos. Dependiendo lo que vayas a hacer. Pero en general se hace así, ¿no? En capas. Así que inviértete. Si te gusta esto. Inviértete en unos buenos moldecitos. Ahí bueno está. Seis voy a poner, ¿ok? Le vamos a golpear así un poquitín. Siempre dejando libre un poco del molde, ¿sí? Para que crezca. Ahí está. Miren qué bonito. Está súper bien. Me falta solo el de acá. Voy a poner en este molde pequeñito. Ojalá no se me pegue. Le voy a ponerlo así. Para lo que me sobran. Y lo demás me llevo rápidamente a hornear. 30 minutos. 350 grados. 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Si tú tienes un buen molde, te cuento que no se sabe pegar, pero a veces suele. Suele dependiendo la receta. Entonces, yo sí te recomiendo que uses un buen desmoldante o utilices papelito en la base. Ahí está. Me llevo a hornear. Y ahora sí, ya tengo calor. Todo el día he estado con frío, pero ahora estoy con calorcísimo. Muy bien. Rápidamente, porque no queremos que se escape el aire, el aire de la cocina. Bueno, ha sido maratónico, ¿no, chicas? ¡Oh, qué lindo! Está mucha gente viéndome en directo. ¡Qué bueno! Me alegra que les esté gustando la clase. Ahora sí, voy a hacer una pausita. Mientras esto se hornea, estamos en las 6.37. Voy a poner el timer, ¿ok? Porque no quiero que se me quede eso ahí adentro. Ahí está. Ya puse mi timer. Súper importante que hagas esto que yo acabo de hacer para que no se te pase el tiempo. ¿Por qué es importante que no se pase el tiempo de cocción? Porque se secan los pasteles y ya están listos. ¿Sí? Por el contrario, si es que falta todavía y tú abres tu horno antes de tiempo, puede, al escaparse el aire del horno, puede colapsar tu pastel, tu torta y hundirse. ¿Sí? Porque se escapa el aire. Es como que se resfía, ¿sí? Entonces, es bien importante que tú, si vas a chequear, solo prendas la luz del horno. Entonces, ya le veas cómo está yendo. Y más o menos cuando ya esté cerca de terminar el horneado, se recomienda que serán los 20, 25 minutos. Tal vez le podrías echar un ojo. Pero antes de eso, no. Muy, muy importante que lo hagas así para que tu torta no colapse. Y bueno, ahora sí, les voy a saludar. Por ahí Sandra me manda saludos. Qué bueno que te esté gustando. Karen, ya no leía, ya pasó. Con... Compartido, dice. Bendiciones, qué bueno, qué bueno que les esté gustando, que puedan compartir esta clase gratuita que les estoy dando hoy, esta masterclass. ¿Por qué razón la estoy haciendo? Porque estoy lanzando mi nuevo ebook de tortas especiales 20, 23. Tiene 40 recetas, ¿sí? Y esta clase es parte de esas clases y de ese recetaje. Está súper bonita, chicos. El día domingo voy a poner ya el link para que ustedes puedan adquirir su recetario. Está hermoso y a un costo súper bueno, súper bueno para que no se queden sin él. ¿Sí? Y también en el mes de marzo estará ya disponible todo el aula de tortas especiales que son 12 clases y también está maravilloso. Porque de verdad, chicas, un año entero me pasé filmando parte de esto, otra, 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 la otra parte ya la tenía lista. Es un curso muy bonito, muy completo, que estoy segura les va a encantar y servir mucho para emprender su negocio en casa o, por qué no, para mimar a la familia, ¿no? Que eso también, para las chicas que no son profesionales, hay gente que me escribe y me dice, Natalia, yo no soy profesional, soy solo una abuelita o soy solo una tía o una mamá que estoy preparando cosas para mi familia. Pero muchas chicas de un hobby luego hacen una profesión y sacan así un ingreso para su familia. Entonces, es muy importante también que si te gusta y te encanta, te capacites, ¿sí? Tomando clases así como la estoy dando yo hoy de forma gratuita, ¿sí? O también tomando cursos, ¿no? Tomando cursos porque ahí se aprende muchísimo más que en una sola clase. Y eso, mis queridas chicas. Norma dice, me saluda desde Argentina. Muchos saludos. Ahí, ahí está Nicolás. Te mando un abrazo, Nicolás. Y recuerden, chicas, que para todas las personas que se suscribieron en la newsletter, ¿sí? El recetario ya fue mandado. Y no así de frío como lo tengo acá. Un recetario muy bonito, con fotitos, colorcitos y está muy, muy lindo. Para que lo conserven, lo hice con mucho cariño para ustedes. Ahí están, me están mandando muchos saludos. Qué lindo que estén contentas, chicas. Reli desde Honduras. Por acá yo no veo, chicas, bien. Verán que soy cieguita. Magali, creo que decía por acá. Melín desde Ecuador. Ana, ahí está Ana. Ana, siempre me sigo. Un abracito a Ana desde Ecuador. Nahí desde Bolivia. Muy bien. Acá dice, querida Natalia. Está en New Jersey. Dice, ay, ya no leí. Carolina dice, ay, está pasando el chat muy rápido. No alcanzo a leer. Pero bueno, mientras esto se hornea y después de esta pequeña pausa, vamos con nuestra segunda receta que es una mermelada. ¿Sí? Yo te voy a enseñar a hacer una mermelada estable para relleno. Y te voy a decir el secreto para que te quede bien y no se te riegue. ¿Sí? Entonces vamos ahí. Vamos a coger y limpiar un poquito. Voy a mover otra vez la camarita. Y voy a traer ahora la cocinita. Me llevo la batidora porque ya no vamos a usar. Ups. 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 Entonces, ahora traigo la cocinita, como pueden ver. La vamos a conectar. Y esta receta está súper fácil. Van a ver lo fácil que es. Me supongo que ya muchas saben hacerme mermeladas caseras. Ahí está. También tengo ya mis limones que me trajo mis cosas. Ahí me está llorando alguien. ¿Por qué llora? ¿Qué ha pasado? Y ahora voy a usar el limón amarillo. Miren qué les hablaba. Están fresquitos porque me acaban de traer. Y por acá, miren, tengo ya los ingredientes para nuestra mermelada de frutis. Puedes hacer con cualquier fruto del bosque, ¿no, chicas? Con cualquier fruto del bosque, cualquier fruto rojo. Yo voy a utilizar fresas congeladas. ¿Sí? Pero puedes usar arándanos, moras, frambuesas, mortiñas para las chicas que me ven desde Ecuador. Sí, cualquier fruto del bosque que esté en temporada y que a ti te guste. Vamos a usar una parte, una parte de la fruta. Por ejemplo, una libra que es como 500 gramos y la mitad en peso de azúcar. Esa es la receta, la proporción para una mermelada. Entonces, tú, en el mercado tienes diferentes tipos de mermeladas o compotas o de, ay, ¿cómo se llama? Confitura. Pero la diferencia entre la mermelada y la confitura es que la mermelada tú haces con todo, ¿sí? Con todo. Con la cascarita, la semillita, tú pones ahí lo que yo estoy haciendo hoy. Y la confitura tú la vas a cernir, ¿sí? Te va a quedar como más, más clarita, ¿sí? A veces hasta se le espesa con, con, con otras cosas. A esta también le puedes espesar como estoy haciendo yo, con gelatina. Eso es lo que voy a hacer. Aunque la mermelada se espesa de forma natural cuando tú le pones un ácido. Por eso se usa limón y la ralladura de limón. Porque al colocar esto en tu mermelada lo que activas es la pectina. Y eso ayuda a que se haga como gelatinosa. ¿Sí? Entonces es bien importante que le pongas el jugo de limón. A veces se le agrega la pectina también a la mermelada. Le puedes agregar un poquito de pectina como para activar eso. Pero a mí me gusta usar el limón, ¿sí? Y como les decía, el secreto para que quede súper estable como relleno de torta es agregarle un poco de gelatina o también maiceno. También se le puede colocar agar-agar, pero ese ya es otro proceso. Porque el agar-agar necesita como que estar más cocinado. Entonces yo te voy a enseñar súper fácil con gelatina en polvo. Ni siquiera en láminas voy a usar en polvo. Puedes usar fruta congelada. Puedes usar un mil de frutas como a ti más te guste. Una galleta. Colocamos aquí la fruta que tú tengas, el azúcar, súper fácil, es tan fácil como esto. Lo único que tienes que hacer es no irte por ahí a charlar porque se te puede quemar. Vamos a sacar el jugo de limón. Que yo ya lo tenía sacado. Aquí está. Yo ya tenía listo mi jugo de limón. Aquí está. Es como la media rodajita. Prendemos nuestra cocinita. Velos, temperatura media. Cascarita, ralladura. Súper fácil. Bien importante el jugo de limón y la ralladura, como les decía, para hacer la mermelada. Recuerda que la mermelada, cuando tú la hagas, lleva todo, ¿no? La, la, de la frutita. La cascarita, todo. Por ahí en mi página de Instagram yo dejé un post muy bonito sobre la mermelada y la confitura, ¿no? Si no lo has visto, puedes chequearlo. Si no me sigues por Instagram, corre a seguirme por Instagram porque ahí dejo unas laminitas con mis recetas muy bonitas. Muy bonitas. Que mucha gente las guarda porque les gusta. Entonces, miren, esto simplemente lo que voy a hacer es esperar con mucha paciencia. Y mientras esto esperamos, voy a empezar a sacar la cáscara del limón para nuestra siguiente receta que es el jarabe de limón. Pues es bien importante lavar tu limoncito porque me lo trajeron ahorita. Ahora, cogemos una tablita. Voy cuidando. Acá al ladito tengo mi, no me quiero olvidar. Acá tengo mi toallita. No hay salgo con las manos mojadas. Y ahora lo que voy a hacer, miren, es con mucho cuidado ir sacando la cáscarita de limón, pero solo la parte amarilla. Puedes hacer también con ralladura. Y si tienes también puedes hacer con hoja de limón. La, el jarabe, ¿no? Estoy preparando el jarabe. Ya, la mermelada ya se está haciendo por acá. Entonces, estoy adelantándome una recetita. Miren, así, la cáscarita. Cuidando de que no salga la parte blanca. Ahí ya se me salió. Pero solo está un poquitín, ¿no? Cuidado, no se vayan a cortar. Con mucho cuidado. Solo la partecita amarilla. Para hacer un rico jarabe de limón. Porque lo que estamos haciendo es una torta de limón. Entonces, para potenciar un poco el sabor, le pueden también poner un jarabe. Ya mañana en la clase, cuando armemos la torta, les voy a conversar qué nomás pueden poner como jarabe en la torta. Hay varias opciones. Pero no les voy a decir ahora porque se me van a confundir. Entonces, yo voy a sacar solo ahí porque no voy a hacer mucho. Ahí está. Voy a separar esto. Le dejo por acá. Y ahora voy a hidratar en un poco de agua la gelatina. Bueno, se me fue mucha agua. Vamos a quitar un poco. Que de verdad es muy poquita gelatina. Aquí yo estoy haciendo menos de la receta que ustedes tienen acá en el recetario, ¿no? En el recetario yo les he puesto 500 gramos de frutillas. O sea, una libra. 250 gramos de azúcar. Si no te gusta tan dulce, chicas. Le pueden... Le pueden disminuir el azúcar. Sí, pero no demasiado. O sea, un poco porque si no ya no te va a salir una mermelada. Y el azúcar en la mermelada ayuda también como preservante. Entonces, es bien, bien importante que tenga azúcar. Si no, ya no te va a salir. Te va a salir otra cosa. Entonces, aquí yo ya le estoy moviendo un poquito. Le muevo para que no se me vaya a sentar. Ya les voy a mostrar. Entonces, les sigo diciendo la receta de la mermelada. Entonces, es una libra o 500 gramos de frutilla. 250 gramos de azúcar. El jugo de limón o 45 mililitros. Ralladura de un limón. Y 4 gramitos apenas de gelatina. Es bien poquito. No vamos a poner mucho. Y yo por acá... Otra vez me vamos a mover. Ahí está. Aquí tengo el agüita. Y voy a hidratarle a la gelatina. Porque es bien poquita, ¿no? Apenas son... Estoy usando 2 gramos. ¿Cómo peso? Cantidades tan poquitas usando las cucharaditas medidoras de estándar. Así. Le dejo hidratarse a la gelatina a un ladito. Para luego colocar en la mermelada. Me llevo esto. Vuelvo a traer la cocinita. Checo cuántos minutitos. Mire, ya así, acharlando y todo, ya. Vamos a la mitad del horneado de la torta. Súper bien. Espero que no se estén aburriendo. Se me esté escuchando bien. Y que no se me vaya a colgar también el video, ¿no? Ahí está. ¿Cuándo está lista la mermelada? Cuando las fresas están ya como... Como chupaditas, ¿sí? Cambian de color. Ya les voy a mostrar. Está muy bien que le corten en cuartos. No corté todo. Voy a cortar aquí. Para que se cocine. Tenía las fresas congeladas. Yo les congelo enteras porque me hace hacer también batiditos smoothies. Entonces, guardo enteras. Pero está mucho mejor si les... Para mermelada las cortas en cuartos, ¿no? Como mitades. Para que se cocinen más rápido. Bueno. Ya no. Se me corren. Ahí está. No importa. Ya se van a ir ablandando. Poco a poco. Miren como bota el agua natural de la fruta. No necesito poner agua. Además, estaban congeladas. Y cuando congelas algo, también guarda como humedad. Ahí está. Voy a dejar otra vez a un ladito. Ya la... Miren, ya se hidrató la gelatina. Y voy a levantar esto para leerles un poquito. Acá dice, muchas gracias. Dice. Ahí hay que... Bueno, ahí está diciendo. Allá dice, recién llego. Diana, no te preocupes. Diana, si llegaste recién, la clase va a quedar compartida aquí en mi página. Hasta el 14 de febrero. Para las chicas que me están viendo acá en Facebook, ¿no? Por acá dice, ¿cómo hago para que me llegue el recetario? Ya no puedo mandar más recetarios. Ya solo hasta hoy envié los últimos a las últimas chicas que se suscribieron. Puedes suscribirte a la newsletter, pero ya no voy a mandar el recetario. Eso fue solo hasta ayer. No, hasta hoy. Hasta hoy al mediodía mandé los últimos. Si a las chicas que no les ha llegado y sí se suscribieron hasta hoy al mediodía, busquen, busquen. El correo electrónico pudo haberse ido como spam o en promoción. Ya arreglé esto que no me llegaba bien. Ahora ya debe llegarles como notificación. Está ya arreglado. Así que ya les va a llegar mis emails así. Estoy súper contenta porque logré arreglar eso que se me iba a otra bandeja. Porque te llega desde mi página web, ¿no? Desde nataliasalazar.com Acá dice, nos saluda desde Paraguay. Muchos saludos hasta allá. Acá dice, ¿es gelatina sin sabor? Así es, es gelatina sin sabor. Puedes usar gelatina en polvo o en lámina. Cada laminita de la gelatina o colapés, que también se le llama, pesa dos gramitos. Sí, es decir, que en este caso, como yo estoy haciendo la mitad de la receta de acá, solo usaría una hojita. Sí, es bien, bien poquito. Y tengo que cuidar la mermelada, ¿no? Tengo que cuidar. A mí me encanta hacer mermeladas, chicas. Es una de mis actividades favoritas, especialmente en temporada de fruta acá. Yo hago mermeladas de higo y de arándanos azules, que es lo que tengo, la fruta que me crece aquí afuera en mi jardín. Entonces, suelo hacer por montones. Y regalo, regalo, porque me sale mucho. Entonces, me gusta mucho hacerlo. Y además, uso también para las recetas acá, que comparto. Acá dice, súper bonito, dice el recetario. Saludos desde México. Qué bueno que les guste. Y ese solo es un abreboca, ¿no? Porque el recetario de tortas especiales tiene 40 recetas. Está súper lindo. Estoy orgullosa, orgullosa. O sea, mandé a imprimir uno para mí, pero todavía no me llega, ¿sí? Ya cuando llegue, yo les voy a demostrar en un video en directo para que lo vean, porque está bien bonito. Bueno, lo hice como un cuadernito, ¿no? Es que está como libro, libro. Por acá dice, tengo muchísimo tiempo siguiendo. Dice Gloria, qué bueno. Me alegro que te guste, Gloria. Sí, yo sé las chicas que me siguen mucho tiempo, porque ahí sale la insignia, ¿no? La insignia de la página. Y ahí no sé si tengan alguna pregunta, chica. Ahora, chicas, acá me saludan desde Ecuador, Maribel. Dice, ¿cuál es el costo del recetario? Está en costo oferta el recetario, chicas, por lanzamiento. Está en 20 dólares. ¿Sí? Ya el día domingo voy a dejar el link para que lo compren. Se puede comprar directamente desde mi página web, nataliasalazar.com, en la parte donde dice recetario de tortas especiales. Si es que alguien ya quisiera comprarlo, lo pueden hacer ahí. Sí, ahora lo pueden descargar directamente desde que hacen el pago. También he hecho mucho estos días, chicas, mucho, mucho, mucho. Sí, les va a llegar así. Hacen el pago y directamente lo descargan. Entonces, estoy bien contenta porque he logrado algunas cosas que antes no lo hacía. Lo hacía de forma un poquito más casera. Estoy más profesional, ¿sí? Este 2023. Espero que les esté gustando eso. Dice, ¿qué más dice? Ay, el tiempo, el tiempo de, vaya, le falta 10 minutos. Voy a ver, ¿ya? Ya vuelve. ¡Uy, está precioso! Están infladitos. Esta receta, chicas, tienen que hacerla sí o sí. Y si la hacen, tienen que ir a mi página de Instagram. Ahí es muy fácil que yo comparte las historias lastimosas. Acá, en Facebook, no me deja. Pero puedo crear acá una publicación para que compartan en los comentarios si es que hacen el bizcochuelo de limón esponjoso porque se van a enamorar de esta receta. No falla, de verdad, no falla. Obviamente tiene polvo de hornear y aparte lo que bate es los huevos, ¿sí? Entonces, está súper bonito. Recomendáis. Acá dice, mi hija María José también es admiradora suya. Dice, Ana, qué bueno, me alegra mucho. ¿Ahí cuánto tiempo va? 30 minutos tenía que ir, si es que esa es la pregunta que me están haciendo. 30 minutos, porque hice en capas. Acá nos saluda Rocío desde Costa Rica. Por fin pudo entrar. Dice, ay, qué bueno, me alegra que ha podido entrar. ¿Cómo podemos acceder al recetario? Desde mi página web. Mañana les dejo la página web acá, ¿sí? O más tarde en los comentarios les puedo, les puedo, les puedo dejar el link. ¿Sí? Ya casi estamos, chicas. 10 minutitos. Recuerden que estamos en directo completamente. Esto también está casi listo. Miren cómo se inflan las, las fresitas. Se deshacen, se deshacen completamente. Por eso a veces también les echo enteras. Miren lo hermoso que está. Casi está listo. Más o menos esto cocino yo 10 minutos. Para el punto que yo quiero de, de relleno. Miren qué bonito. Cambia el color. El color se hace más intenso. Se puede ver el fondo. Y el punto también es de bola suave. Y mañana te voy a enseñar a hacer el relleno de fresa utilizando el buttercream que vamos a preparar mañana. Así que no te puedes perder la clase de mañana. 6 de la tarde también en punto. Sí, aquí te voy a estar esperando. Te estoy leyendo acá en los comentarios, ¿no, chicas? Ahí yo veo quién me está viendo. Sí, está bellísimo, dice el recetario. Qué bueno que les guste. Con mucho cariño, ¿no, chicas? Con mucho cariño. Miren qué bonito. Esto ya está. Entonces, cuando ya está así, apagas el fuego. Sí, apagas el fuego. Como esta es una cocina de convección, se apaga completamente. Y ahí sí le vas a colocar la gelatina. Una que se quedó pegada. Así que le voy a sacar con una cucharita. Entonces, la gelatina le colocas ahí. La gelatina no necesitas hervir. Solo se debe disolver en lo caliente. Y ahí está. Entonces, voy a ponerla en un envase para que se enfríe hasta mañana. Le voy a utilizar. Le voy a dejar que se enfríe un poquito porque yo uso este tipo de envases para colocar las cosas que voy a utilizar pronto. Y ahí está. Le voy a poner atrás a que se enfríe y luego le envaso. Ya huele a torta. Eso quiere decir que está ya mismo. Falta seis minutos. Y por acá, aprovechando esto que ya mismo está, les quiero mostrar la portada del recetario, ¿no? Así está el recetario. Bueno, se va a ver al revés porque estoy filmando con la cámara frontal. Ahí está la portada del recetario de tortas especiales de extendido. Cuarenta recetas, ¿no, chica? Cuarenta recetas. Son case, rellenos y coberturas. Y aquí está todo el contenido. Todo esto lo pueden ver en mi página web. Ahí está. También están las fotos de los proyectos, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Lo he llamado extendido porque algunas ya estaban en mi anterior recetario. Pero en esta he aumentado algunas que tenía ya filmado, pero no había colocado en el recetario. Y ahora sí ya está. Cuarenta recetas más seis bonus, ¿sí? Que te estoy dando gratis, o gratis, ¿no? O sea, como regalo dentro del recetario. Además que te hablo sobre los ingredientes, ¿sí? Todo lo sobre los ingredientes, cómo reemplazar todo lo de los equipos y materiales que yo utilizo acá en la pastelería creativa. Y también las tablas de conversión que siempre me piden, ¿sí? Y también para las chicas que están en lugares altos porque a veces no les salen las recetas. Y es porque necesitas hacer recetas para lugares altos. Entonces, todo eso te comparto en el recetario. Y también te voy a hablar más en mi curso nuevo de tortas especiales que va a estar disponible en marzo. Pero para eso, es otra historia, no me alargo tanto. ¿Qué más nos dice? Mermelada. Voy a usar... Ay, ya se están respondiendo. Gracias a las chicas de la comunidad que están respondiendo a las otras chicas. Me ayudan mucho. Voy a usar como relleno. Sí, mañana. Mañana vamos a hacer el buttercream. Buttercream misto. Vamos a hacer el relleno. Y voy a montar la torta en capas. Y les voy a enseñar cómo rellenar correctamente, cómo encapsular la torta y refrigerar. El domingo sí va a ser ya una clase un poquito más larga. Porque ya es la parte de la decoración. Y vamos a elaborar las rositas y la aplicación del stencil. Así que hay mucho todavía que aprender. Apenas estamos en la primera clase hoy. Mañana es misma hora, mismo canal aquí. Y las chicas que me verán en el futuro desde YouTube, les mando un saludo. Un saludo del futuro, desde el futuro. Sí, que la clase fue grabada en directo acá en Facebook, ¿no? Pero estará disponible luego allá también. Saludos hasta Argentina, a Estela. Por acá Susana, México. Acá Patricia, desde Chile. Muchos saludos. ¿A qué temperatura el horno? 350 grados Fahrenheit en mi horno casero, ¿no? 180 grados centígrados. Pero recuerden, cada horno es un mundo, ¿no, queridas chicas? Cada horno es distinto. Yo en el trabajo, miren, yo trabajo en un restaurante. Ahí soy la pastry chef. Y ese horno es un horno de convección. Y es tan fuerte que yo tengo que hornear a 300 grados a veces. Sin el ventilador, ¿sí? Yo le abajo el ventilador hacia el aire. Porque si le dejo arriba, es como súper, súper fuerte. Entonces, es dependiendo tu horno. Va a depender mucho. En mi horno casero, yo tengo que hornear a esa temperatura. Porque es solo un horno de casa, ¿sí? Entonces, es bien, bien importante que sepas y conozcas tu horno. Por eso, yo en la receta siempre les pongo 30 minutos o hasta que al pinchar con un palito en el centro, salga seco, salga limpio. Ese es el tip que tú tienes que saber, siempre, siempre. Si te sale ahí como pegajoso o todavía sigue gelatinoso en el centro tu torta o pastel, es que aún no está. Además, ya huele, ¿no? Ya huele. Vamos a ver cómo está. Yo creo que está casi ya listo. Mira, ahora sí ya puedo espiar. Esto está ya. Ya me va a sonar. Y por acá tengo ya para hacer mi jarabe. Y aquí tengo para sacar, ¿no? Vamos a sacar. La última receta es el jarabe donde estaba, acá. Va a sonar, va a sonar. Entonces, mientras ya se termina de hornear, casi me olvido. Miren la última receta de estar hablando ahí. Bueno, acá tengo mi olla. Quería usar la otra, pero está sucia. Porque este hornito es de, la hornilla es de convección. Necesito horneas que sean para convección. Entonces, para hacer un jarabe, para hidratar tu torta, lo que vas a hacer es tener agua y azúcar. Eso necesitas como base. Entonces, puedes utilizar una parte de agua y la mitad en peso de azúcar. Pero, ahí viene el pelo. El azúcar puede ser más o menos. Es a tu gusto. Depende lo que tú quieras del dulzor. Yo no suelo poner mucho. Miren, prefiero no demasiado. Porque ya la torta es dulce de por sí. O hasta podrías hidratar solo con agua. Perfectamente. La idea es solo que el pan... Ahí está sonando ya. Muy bien. Como les decía, la idea es solo que la torta, el pan, no te salga muy seco. Especialmente este que es bizcochuelo. No tiene grasa, entonces suele estar seco. Y aquí, miren, voy a colocarle la ralladura de... El limón que acabé de hacer. Y esto, ¿qué voy a hacer? Simplemente me llevo a la cocina. Tiene que hervir como máximo cinco minutos. Esto, como está menos de una taza, tal vez dos minutos estará bien. Lo único que quiero es que absorba los sabores del azúcar. Y se disuelve el azúcar y absorbe el sabor de la cáscara de naran... De limón, ¿no? Eso nada más. Solo eso es lo que quiero que pase en mi jara. Entonces me llevo. Y saco las tortas. No me quiero quemar, así que vamos a sacar cuerdas. Vamos ahí, chicas. Vamos ahí. Uy, qué dejo. Uy, ya se me está pasando. Ya se me está pasando. Ahí está. Miren. Como les decía, ¿cómo saber esto? Pinchamos, ¿no? Acá tengo palitos de brocheta que son con los que suelo pinchar la torta. Entonces pinchas en el centro seco. Perfecto. Esto ya está. Entonces tengo que dejar enfriar por lo menos unos 15 minutos para poder desmoldar. Recuerda que no tiene que estar completamente frío. ¿Por qué razón? Porque si está súper frío se va a quedar pegado en tu molde por la humedad suda. Y otra cosa que es bien importante, miren, es enfriar sobre rejilla. Que no esté directamente en la mesa porque así el aire circula por todo lado. Entonces, bueno, ahí me lo llevo, me voy a llevar a enfriar. Esto no los voy a mostrar hoy, no, chicas. Los mostraré mañana. Voy a dejar ahí que se enfríe. Me llevo los otros dos. Ahí está. Me los llevo a enfriarse. Y mientras tanto hago la última, la última receta, ¿no? Que ya la dejamos montadita. Vamos a hacer hervir. Un ratito. No necesito que hierva mucho. Vamos a usar mi cuchara de pan. Así que el azúcar se disuelva bien. Puedes ponerle también a esto, como les comenté, hoja de naranja, hoja de limón, lo que tú quieras. Solo la ralladura y no la cascarita como estoy usando hoy. Se puede usar hasta un poco de licor. Se puede usar otras cosas para hidratar como vainilla, sabor a vainilla. Hay mucho. Yo en mi canal de YouTube, chicas, tengo un video que se llama 4 recetas para jarabes de tortas. Si no lo has visto, puedes irlo a ver. Eso está en mi canal, Natalia Salazar Pastelería Creativa, allá en YouTube. Entonces, está disponible, ¿no? Y le ha ido bastante bien porque a la gente le ha gustado. Sí, ahí te enseño a hacer cuatro, cuatro sabores de jarabes. Este sería el quinto. Este sería el quinto, el de limón. Sí, ¿qué más? Dice, el video va a quedar, sí, va a quedar grabado, Lourdes, solo hasta el 14 de febrero. Sí, solo hasta el 14. Mañana es nuestra segunda clase. No se olviden de eso. Misma hora, mismo canal aquí por Facebook Live. Ojalá me pueda ver más gente mañana. Mañana se una un poquito más. Las chicas, yo sé, es viernes, mucha gente puede estar trabajando. Mañana es sábado y espero que estén más librecitas y puedan acompañarme. Igual la clase del domingo, que es la que voy a hacer la decoración. Y eso, mis queridas chicas, yo me voy a despedir acá. El jarabe de verdad es bastante sencillo hacerlo. Ya creo que estoy conectada, no sé cuánto tiempo, casi, casi hora y media. Sí, espero que les haya gustado. Yo mañana les mostraré el jarabe. Como les digo, no tiene mucha, mucha, mucha cosa. Solo va a hervir esto y yo lo voy a envasar hasta mañana. El jarabe lo puedes refrigerar ocho días o hasta congelar perfectamente. No pasa nada tres meses. Obviamente hay que cernir la cáscara de limón, ¿sí? Solo se guarda el agüita, ¿sí? El agüita. El jarabe. Dura mucho tiempo congelado. Tres meses. Tiene azúcar, ¿no? Y el azúcar es preservante. Acá dice, Jennycita, te saluda desde Esmeraldas, Ecuador. Nos dice Jenny. Amiga Natalia, gracias por compartir las ricas recetas. Me alegro mucho que te guste. Me alegra que te guste. Lo hago con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. Hay gente que me apoya muchísimos años desde que empecé a compartir acá en redes sociales. Gracias por todo el apoyo, chicas. No se pierdan las clases de estos días. Les mando un abrazo súper, súper grande. Yo voy a seguir trabajando un poquito por acá. Así que les dejo por ahora. No se olviden, no se olviden. Estaré mandando otro email mañana, en la mañana, para las chicas que están suscritas a mi newsletter. Sí, con todo el contenido de lo que haremos el día de mañana. Y a las chicas que no llegaron a suscribirse, no se preocupen. Lo dejaré aquí también en mi página de Facebook y en las historias. Miren las historias porque ahí les cuento mucho, ¿sí? Que a veces acá no puedo, no alcanzo. Eso, mis queridas. Un abrazo súper grande. Gracias por estar ahí, por comentar, por todo ese ánimo y buena energía. Saludos a todos los lugares que me han estado viendo hoy. Canadá, a mi país de Ecuador, acá los de Estados Unidos, las chicas de Europa que se quedaron despiertas viéndome. Sí, muchísimas gracias. Y esto ya estoy viendo, miren, ahí está. Ya estoy con humito. ¿Cuánto tiempo se puede conservar la mermelada? Marta, si envasas bien al vacío, puedes conservar un año. Sí, a veces más. Pero tienes que envasar al vacío para que te dure. Es decir, esterilizando el frasco, luego cocinando el frasco en agua para que te dure mucho tiempo. Yo ahí tengo las mermeladas al vacío, envasadas. Es muy fácil hacerlo de forma casera. Eso, mis queridas chicas, porque tiene azúcar. Otra vez voy con lo que es preservante, el azúcar de la mermelada. Y ahora sí, me despido. Les pido que tengo que seguir trabajando. Un abrazo. Ahí les muestro cómo está ya nuestro jarabe de limón. Voy a apagar. Ya está listo. Me lo llevo a enfriar. No con esta. Con esta más bonita. Un abrazo, queridas chicas. Y mañana les estoy bien. Pasaré lista otra vez. Un abrazo. Chao.